Buenas, aquí muchos cuerpos y cabezas dinámicas gratis. Reclámenlos todos antes de que se pongan a Robux o salgan de venta. También tenemos tres nuevos emotes para el evento de Blackpink que estaría abriendo hoy a las 8 p.m. Aunque no podría confirmar si serán gratis o no, pero tenemos tres emblemas de dichos emotes en la experiencia. Aparte, hay algunos accesorios y cabellos que serán parte de este evento, pero no cuentan con emblemas en el evento lastimosamente. Aquí dejaré una vista previa de los tres emotes en el avatar. Y para terminar, ya está disponible este accesorio en este evento. Cuenta con 50.000 copias y se obtendrá al jugar y pasar los parkours que se mencionan aquí. Les deseo mucha suerte. Bueno, eso es todo de momento. Bye bye.